La Universidad CES realizó un estudio sobre las condiciones de vida de las mujeres trans en Medellín. Reveló que al 50% de ellas se les vulneran los derechos humanos como el acceso a la educación y al trabajo. El principal problema que afrontan las mujeres trans en Medellín está relacionado con su condición económica y niveles educativos. El 60% terminó el bachillerato y menos del 2% accede a una educación superior. Niveles educativos muy bajos que no superan el bachillerato. Es muy atípico encontrar una que llegue a la universidad. Igualmente el 80% de las que encontramos tenían estratos bajos, no tenían pareja. El 50% de las mujeres trans sufre de algún tipo de vulneración como la imposibilidad de acceder a un empleo. La mayoría de ellas se ve obligada a dedicarse a trabajos sexuales o de peluquería. Son personas que no pueden acceder a las libertades que nosotros tenemos usualmente, así como el acceso a la salud, como a poder identificarme como yo quiera sin ningún tipo de presión. Entonces yo puedo ser hombre sin ningún tipo de presión, tú puedes ser mujer sin ningún tipo de presión. Eso en ellas no ocurre, ya. O incluso fenómenos frecuentes y comunes como tomar el método, tomar un taxi. Otro de los temas que genera alerta es la falta de protección que conlleva a un aumento de enfermedades de transmisión sexual. Solo el 20% se realiza pruebas de VIH. Gracias. 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 Gracias.